Muy buen día, ¿cómo está Lili? Yo muy bien, acá aprovechando un día de Franco para compartir contigo tu programa que, bueno, me cuentan que es muy bonita, muy linda y que tiene mucha audiencia. Bueno, eso es tener amigos, ¿se da cuenta? Qué lindo tener amigos porque adora muy bien. Bueno, además de saludar a todos los vecinos, a los oficiantes que son nuestros amigos, que apoyan a la gente necesaria, también algunas personas que suelen estar generalmente como el Turquito, Soto Mayor, Madre e Hija, Paula Positieri, la licenciada que tiene ahí algunos de su equipo en el negocio también escuchando, y saludar especialmente a la directora de la radio, la señora Paula Juracek, y como siempre en los controles, Peque. Gracias Peque por estar ahí, hoy vamos a trabajar en equipo porque vas a elegir música, si falta música hoy, la elegís. Quiero comentar brevemente, para hacer como un punteo, vamos a tener un programa movidito, vamos a tener una primera parte a la que me dedico, les cuento, quien les habla es José Paliliana Ferreira, y está con la visita hoy de Domingo Ortiz, Pablo Domingo Ortiz, la Tichona, en Flores de Bar, periodista, buena gente, y después se acerca la licenciada Paula Positieri con su columna Emprendiendo Caminos. Domingo, antes de comenzar con el punteo, vos tenés un programa en esta radio. Sí, que bueno, en este momento estoy en receso porque me tomé este mes de licencia, tengo los domingos a la mañana, de día 11 horas, el programa se llama Caminemos, y en donde yo toco un tema a la que es mi especialidad. Exacto, tu especialidad son las terapias alternativas y en especial las flores de vallo, ¿verdad? Sí, así es. Bien, así que recuerde estos números para cualquier inquietud que tenga, y especialmente si quiere estar ahí de boquita en oreja participando de gente necesaria, el teléfono es 20-02-8805. Y si quiere mandar un mensajito, bueno, bárbaro, porque tiene que ser 11-20-02-8805. Con esos números estamos al aire. Hoy, en este programa, son exactamente ahora las 12 y 10 minutos, vamos a tener una primera parte dedicada a difundir algunos eventos culturales, porque es el espíritu de gente necesaria. Promover y difundir todos los acontecimientos barriales, comunitarios, que ensanchan la identidad de la comunidad, que la ponen de buen humor, que la hace bien, que la hace crecer, que la acerca la civilidad. Así que, primeramente voy a hablar de algo que apareció en la puerta de mi casa. Es mañana. Se hace por primera vez en la zona donde vivo, que es barrio Parque Jardín, en este caso barrio Las Acacias. Se hace en su plaza, por primera vez, un encuentro. Sí, un encuentro de vecinos, mate y música. En la plaza del barrio, dice el folleto que tiraban por las casas. Trae el equipo de mate. Nosotros ponemos la yerba, el azúcar y la música. Interesante la propuesta, ¿no? ¿Qué te parece, Lino? Muy bueno, muy bueno para compartir estos días de calores en una plaza, compartiendo con los vecinos y disfrutando de una buena mateada. Sí, sí, yo creo que además, esto necesita la siguiente reflexión, ¿no? Es el domingo 18 de enero, a partir de las 18 horas. La plaza, Las Acacias, se encuentra en Eva Perón y Pinto. Si alguien de ahí, de la zona, está escuchando, acérquense. Personalmente, recomiendo, porque está dentro de los organizadores, un vecino muy querido, Luis Díaz. Pero, más adelante, cabe aclarar que dice Municipalidad de José Cepas. O sea, que este volantito, donde hay un mate muy lindo, donde sale música, hay por fin una propuesta, digamos, del Estado paseño, ¿no? El municipio es, digamos, de todos los niveles que tiene de jurisdicción el Estado, más pequeño es el municipal. Así que hay una iniciativa. Claro, época electoral. Pero bienvenido sea, es decir, si se acordaron que la cultura es algo necesario, me parece genial, no importa la fecha, lo importante es que arrancan. Arranquen, chicos, mucha suerte, pero no paren después de las elecciones, ¿eh? Por favor, sigan, porque nos hace falta, queremos escuchar. Está a veces muy lejos todo, no tenemos para el colectivo. Y qué bueno si en los barrios comienza José Cepas a darse cuenta que tiene que fomentar todos los artistas locales, barriales, comunitarios, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, eso es muy bueno. Aparte, creo que uno de los grandes temas de nuestra época actual es en cuanto a la seguridad. Y yo creo que esto también forma parte de una mayor seguridad, en donde los vecinos se conozcan, compartan, vuelvan a ser otra vez amigos, vecinos, y es una manera de que se vaya formando una red de solidaridad, de amistad, y que no permita que entren estos circunstancias de falta de seguridad que aprovechan que la gente no se trata. Porque el vecino no se implica con el, no se, claro, no se implica en el tema del vecino, la cuadra no mira la otra cuadra, entonces cualquiera puede venir a hacer lo que quiera hacer, su fechoría, y nadie está enterado, ni nadie ve, ni quiere ver. Bien, felicitaciones porque quiere decir que esto une. Y hablando de unir, y pidiéndole a Peque que me acompañe con el tanco Uyiondo, de fondo, después lo vamos a escuchar bien, quiero decirles que ahora se está organizando uno de los eventos más importantes que tiene José C. Paz a nivel cultural. Ese evento es el Bon Odori, y te voy a contar, Mingo, porque tiene que ver también con lo que vos sabés. Estoy esperando en este momento una llamada, que es la del director que organiza este evento, digamos, el director artístico, así que si llega a estar llamándolo, vamos a sacar al aire, y mientras te voy contando de qué se trata. Ahora escuchó un poquitito a ver qué se sucede esta música. ¡Gracias! 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 Yo estoy escuchando una de las danzas que vamos a bailar. Digo vamos a bailar porque es el quinto año que voy a ir, al Bon Odori en José Sebasti. Esto es algo... A ver, llego de casualidad, escucho una propaganda hace más de cuatro años y vuelvo. Lo que sucedió en ese lugar, digo, doy fe hace más de cuatro años que le estoy diciendo a todos los que más o menos tienen características espirituales como para transmitirlo, fue mágico. El vol es como la cita de difuntos. Bueno, creo que en este momento está ya... Estoy hablando con Horacio, ¿verdad? Con Horacio, con Horacio, con Horacio, ¿verdad? Liliana Ferreira, yo estuve hablando con usted, ¿se acuerda? Sí, 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 me acuerdo perfecto, sí, sí. Bueno, en este momento estoy comenzando a contar acá a mi compañerito de radio, Mingo Ortiz, a Peque, que están los controles, qué fue lo que me pasó hace cuatro años cuando, con una publicidad, me acerco al Bono Dori. Y estaba usando la palabra magia, mientras de fondo está la música, a ver si lo pronuncio bien, Horacio, tanco bulliondo. ¿Cuál es el tema? Eh, decía, tanco bulliondo. Sí, tanco bulliondo. ¿Tanco bullion? Sí. Y es una de las danzas que creo que he danzado a mi manera, porque todavía no lo sé. ¿Qué es esto, Horacio, tan maravilloso que pasa en José C. Paz? Que, sinceramente, como paseña, le digo, no parece José C. Paz, es algo hermosísimo. ¿Qué es esto? La verdad que, bueno, tu palabra, la verdad es un galaga. En realidad, bueno, nosotros, bueno, somos una asociación japonesa, para aclararle al público, ¿no? Bueno, que tratamos de transmitirle al público, en realidad, por ahí, lo que tiene por ahí son matices un poco más religiosos. Pero nosotros, este, lo, se lo entregamos a la gente de una manera que no sea religiosa, sino más bien espiritual. Entonces, este, lo hacemos en forma espiritual para que vaya hacia toda la gente. Y a través del tango bulliondo, que es uno de los tango bulliondo, es una música en la cual encierra todo, digamos, el aspecto espiritual y emocional del bonodori. ¿Qué significa el bonodori? El bon, el bon, el bon es el, como es, es el, la conmemoración de todos los muertos, digamos. Sí. Entonces, pero, este, como es también, o sea, tiene el aspecto religioso, es festivo. A lo mejor, algunas religiones no, 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 no lo festejan así de esa manera, pero, este, una rama del gobierno sí lo, lo, lo hacen de esa manera. Yo quiero comentarle como latinoamericana, como criolla, digamos, lo que me pasó a mí en el corazón cuando fui a su fiesta, Horacio. Imagínense lo que es pensar en un ancestro, en alguien que se fue, que uno ama mucho. Correcto. Y gracias a ustedes poder traerlo al campo y bailar en forma circular, colectivamente con otros, es tan emocionante, es tan bello. Tiene que ver tanto con la identidad del ser humano, de no olvidar nunca de dónde viene. ¿Comprende por qué estoy tan emocionada? Sí, 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 total. Este, en realidad, este, lo que pasa es que, o sea, este, y yo pienso que, bueno, que di un muy buen resultado en el sentido de que era para tratar de, a través de esta cultura, la obra de los japoneses, poder, ¿cómo puedo decir?, transmitir, este, de alguna manera, la idiosincrasia. O sea, este, hay, hay cosas muy, que son muy, eh, muy finitas, digamos, en, en, en materia religiosa, pero, fundamentalmente, lo que sucede, este, este, es un momento espiritual muy, este, muy, muy, muy ameno, muy, eh, de familia, que digamos que saqué todos los pasamientos, en realidad. Esa es la idea, digamos, ¿no? Exacto, en el muro de gente necesaria radial que hay en Facebook, subí fotos de mi nieta, que va a cumplir tres años, y cuando estaba en la panza de su madre, fue al Bonodori, cuando tenía un año, no se asustó con los juegos artificiales, porque ya había estado en la panza, con los dos años se animó a bailar, así que no sé qué va a hacer este año. O sea, es realmente, como apetitoso para el espíritu, comprende, Horacio, por eso quiero que usted lo difunda, cuente dónde se hace, a qué hora, cómo llegamos, Bueno, mira, este, el Bonodori se va a realizar el día 24 de enero, o sea, el próximo, no, este, bueno, hoy no, pero, el próximo sábado, el 24 de enero, a las 8 horas, o sea, a las 20 horas, ya comienzo, y, por supuesto, nosotros tenemos en ese lugar, tenemos preparados, digamos, algunas comidas típicas japonesas, y también las criosas, por supuesto, Y aparte, este, bueno, tenemos, este, la danza, que es el Bonodori, en la cual, este, la participación, digamos, de, o sea, de todo evento, nosotros vendrán unas 5.000 personas, 5.000, 6.000 personas, y en la cual, el, diría, 80, 90% son todos latinos, Si sigo, si sigo promocionando, van a tener que hacer algo, porque, vamos a ir todos para allá, ¿eh? Que, no vamos a entrar, no sé, un día, pero, bueno, este, sería un placer, que, bueno, que no pudiéramos entrar todos, pero, este, nosotros apretaditos, y me parece que este, también sería bueno, este, de otro canal, o carácter, bueno, este, bueno, que sí, con la compañía, este, yo pienso que sí, y... Si llueve, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Horacio? Si llueve, el sábado que viene. Si llueve, el sábado, y se hace el día domingo. Al día siguiente. Al día siguiente, porque, eh, nosotros tenemos preparado un montón de, 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 de comidas, del bufé, y bueno, entonces, este, bueno, para no perder el chaviso, se hace el día domingo, sí. Mi compañero, Ningo Ortiz, quiere hacerle una pregunta a Horacio. Sí, como no. Horacio, para ponernos en clima de Bonodori, ¿cuál es su apellido? Eh, Jaquini es mi apellido. Bien, ahí va mi, mi compañerito. Sí, como no. Hola, buen día, Horacio. Hola, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Gusto es mío, soy Domingo Pablo Ortiz, y estoy acompañando en este momento acá a la gran conductora, Lili Ferreira. Mi pregunta es esto, eh, esta fiesta es en donde hay un encuentro entre aquellos que han fallecido, o sea, el espíritu, el alma, o la energía de esa persona fallecida, con sus familiares, y que comparte esta fiesta y están bailando juntos. Sí, bueno, la idea, la idea global es que, bueno, que sí, que pidan para que bajen en ese momento, ¿no? Sí. Y hacemos un pedido entre todos para que bajen en ese momento y nos acompañen durante, no sé, durará el evento 4 o 5 horas, y después, este, invitamos también a todos a elevar esa... Para que vuelvan todos a sus lugares correspondientes, ¿no? Sí, esa parte es muy emotiva, sí. Sí, tal cual, sí, sí. La voy a contar en detalle. Bien, bien. Sí, esa era mi curiosidad. Sí. Perfecto, gracias. No, no sé por qué, gracias a usted. Bueno, Horacio, voy a contar algo, pero tenemos un sábado más, así que si quiere venir o suba a la página, parte de lo que es la historia, es mucha la riqueza que tiene, esa cuestión de bailar al lado de un ancestro, que de paso ya le comento a mi ancestro, le podría decir, ¿y cómo resuelvo este año tal cosa? A ver si me ilumina. Y lo más maravilloso, cuando ustedes ponen los juegos artificiales, que es una espectacularidad, que a veces levanta la mano y saluda al cielo, porque se va el espíritu, regresa de donde es. Es tan cálido, es tan sanador, Horacio, creo que es la palabra más indicada, que le agradezco mucho y espero que sigan abriéndose para los medios de comunicación, porque desde acá lo vamos a promover. No, 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 por supuesto, no, la agradecida, soy yo y todos nosotros que organizamos todo este evento. Y, bueno, a mí, por supuesto, no hay un pai, no hay un sacerdote, no existe nada de eso, sino que somos nosotros mismos, que es el deseo de todos, en ese momento, digamos, con una fuerza, digamos, espiritual muy fuerte. Y me parece que quiero que vengan todos y sientan ese momento y esa emoción, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio. Vamos a despedirlo con esta música maravillosa que quiero, ahora en el aire, cuando usted corte voy a comentar algo, cualquier cosa llame, ya conoce el número. Y tenemos un sábado más, que son horitas, antes que empiece el Bonodori del 24 del 1, que salimos a las 12 horas, así que si quiere volver a llamarnos, están abiertos los micrófonos. Sí, como no, así, de hecho, así lo voy a hacer. Bueno, bueno. Un gusto y gracias por llamar. No, gracias a ustedes y los espero el día 24, las 20 horas. Muchísimas gracias por todo. Estaremos bailando allí. Adiós, muchas gracias. Realmente es muy placentero, muy, muy placentero estar en ese lugar. Hace cuatro años nada más que voy y ya una vecina, Betty Sotomayor, anda a casa, que tenemos que practicar la danza. A ver, Mingo, yo te digo, anda con Noemí, anda con tu esposa. Es increíble lo que sucede ahí. Como dijo bien Horacio, no recuerdo su apellido, la gente hace la magia. La danza es esta que Peque está pasando de base, hay otras más, pero cuando Horacio justamente hace el director artístico es el que inicia el espectáculo. Y recuerdo cuando él en una oportunidad dijo, llamo a mi hermano, que esté conmigo esta noche. Es muy emotivo porque yo pensé en mi abuela, miraba los rostros, o sea, un montón de latinos. Imagínense latinos vestidos con kimono, los latinos casados con japoneses y japonesas casados con latinos. El rostro de los memes, hay un video en la página de Gente Necesaria Radial, donde ves un mocoso de unos 12 años, concentrado y mirando a sus costados para no perder el paso, metido entre gente adulta y otros más que son más chiquitos que van de la mano de sus padres. Es una danza colectiva. Y eso a mí me pone particularmente la piel de gallina, esto. Bailar con otros, bailar en el pueblo, bailar con el pueblo, bailar todos juntos. Me parece que nos hace mucha falta. Gracias a esta asociación japonesa Sarmiento por hacer lo posible, pero nosotros nos lo debemos como argentinos. Hace mucho, mucho, mucho tiempo bailar todos juntos. ¿No te parece? Totalmente. Mira, yo soy un aficionado del baile, del folclore y me gusta mucho. El baile es otra cosa. Es algo muy contagiante y muy hermoso. Este es totalmente sanador. En donde uno también le permite, como lo decía el chúcaro Ayala, en donde la raíz, desde la profundidad de la tierra, sube y se conecta en el cuerpo y que llegado en un momento, es esa energía de la tierra, de la madre tierra, es lo que mueve el cuerpo y lo que hace bailar al cuerpo. Hay una conexión muy importante con nuestros raíces, el baile. Y esto no es ajeno. Y lo que este hombre está diciendo es muy lógico y es muy natural. Tendría que ser muy natural para nosotros. El hecho de que la persona que fallece no muere, sigue estando viva, está en otro plano, en otra dimensión, pero si está en un lugar en donde tiene que estar y está bien, en algunas circunstancias, si uno lo convoca, tiene que estar presente siempre. Eso es natural en nosotros, porque nosotros somos seres tridimensionales. Por lo tanto, somos seres en la tercera dimensión. Somos físicos. En la cuarta dimensión, somos energía. Y en la quinta dimensión, somos espíritu. ¿Por qué no podemos estar contactados siempre uno con el otro si nosotros no dejamos de ser tan poco espíritu? Exacto. En el caso de mis antiojeras, digamos, de ideas, le doy una trascendencia única al hecho de poder recordar de dónde venimos. Y decía un paisano, a veces va a olvidar lo malo, a tener memoria. Llamar para cosas activas, para nosotros tener ganas de encarar proyectos. Y tenemos que, bueno, decirle yo a mi abuela del alma, le diría, abuela, dame una manito, que quiero hacer tal cosa. Pero con una alegría. Es eso lo que yo quisiera que vos veas el 24. Vos también, Peque, me entiendo, ¿no? A cualquiera que esté del otro lado. Es difícil en palabras decir cómo sale usted de ahí. Porque es maravilloso. No hay manera de salir enojo con nada. Los juegos artificiales y todo el campo mirando al cielo y con la mano hacia el cielo, diciéndole adiós a la encena de los tres horas. Las danzas son... A ver si podemos, Peque, otra vez un poquitito lo tenemos que acompañar. Es un lado, es un paso, se acompañan con las manos, que van en un sentido, después se elevan, bajan, se retrocedan un paso. Debe tener un significado especial. Me voy a ir interiorizando, porque lo estoy difundiendo entre mis amigas, entre algunas docentes allá. Sigo invitando gente y sigue yendo gente. Norita, desde Burlingham, por ejemplo, se queda a dormir en casa el próximo sábado porque se va el Bonodori. Entonces, nada, ya están dadas las invitaciones, así que con esta y quita nos vamos al próximo... Let me start... ¡Gracias! En el aire, Provincias y Filme. Y Filme, y Filme. Así que hablando de la cultura, ¿tiene la cultura que ver con las decisiones políticas? ¿Debería tener que ver la cultura con las decisiones políticas? No sé, yo lo dejo ahí, porque la verdad la respuesta no la tengo en claro, pero sé que cuando la política distrital, provincial, nacional, se pone como objetivo la cultura, las cosas... La flamante creación del Ministro de Cultura, a cargo por primera vez la primera ministra, va a pasar la historia porque ha sido la primera Teresa Parodi, se están haciendo muchas cuestiones que no se divulgan por la cultura. Hay ya 200 personas, algunas físicas, otras son asociaciones que están atrás de la cultura y van a recibir apoyo, hay concursos, espectáculos gratis, a nivel provincial también, a nivel municipal ya sabemos cómo funciona, porque San Miguel está funcionando así, se están, digamos, esparciendo por los barrios enseñanzas de, bueno, a ver, violín, por ejemplo, instrumentos de vientos, guitarra, coro, conocemos a la profesora conmigo, la señora profesora Elizabeth Merigliano, que tiene más de mil alumnos en todo el distrito de San Miguel, y tenemos la Plaza de las Carretas, lo que se ha invertido, cómo la gente ya es un punto de reunión, la noche que se hizo de los libros y de las bibliotecas, en el corredor, bueno, y ahora esta novedad, que como paseña me pone muy contenta, que lo voy a ir a cubrir, después les cuento cómo me fue, que es música y mate en tu plaza, a nivel barrio, es como un pinino, como hacer este un grado, y vale mucho eso, así que, bueno, la gestión municipal, bien por apostar, y vamos a estar ahí cerquita para difundir, y para ver con ojos neutrales, no cómo son las cosas, así que, recuerdo entonces, el Bonodori se hace el sábado 24 de enero, si llueve se hace el domingo, lo hace la asociación de Bonanza Sarmiento, el director artístico Horacio habló con nosotros, y en el muro de gente necesaria, tenemos los carteles, tenemos videos, fotos hasta familiares, cuando hemos ido, así que, bueno, vamos a ir ahora a una musiquita, que ya vamos a charlar un poquito con Mingo, y en este caso, vamos a escuchar un tema inglés, va con onda, va con onda. we don't need no education, we don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom, no dark sarcasm in the classroom, teacher, leave them kids alone, hey, teacher, leave them kids alone, all in all, all in all, it's just a, another break in the wall, all in all, you're just a, another break in the wall, we don't need no education, we don't need no school control, we don't need no school control, we don't need no school control, lots of patterns in the classroom, teachers, 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 leave them kids alone, teachers, hey, teacher, leave them kids alone, all in all, you're just a, another break in the wall, all in all, you're just a, another break in the wall, school control, I'm 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parque Jardín tiene la única remisería que atiende las 24 horas. Recordá sus números, 02320 440424 o con Nestel al 6713869. Remisería El Perico. Recordálo, porque Pedro Romano hace exactamente más de 15 años que trabaja para su comunidad. ¡Atención San Miguel, José C. Paz, Pilar y alrededores! ¿Quieres emprender tu propio negocio sin límite de edad? Estamos gratuitamente sobre cosméticos de última generación. Oportunidad de ascenso y trabajo con excelente equipo de ventas. Si te soñaste creciendo económicamente, es posible. Comunicate al 02320 4372 25 o al 1137 79 57 97. ¡Vamos a crecer juntos! ¡Vamos a crecer juntos! Vitalim, 12 años de trayectoria en la zona vendiendo productos de limpieza y perfumería. Sueltos, envasados, la variedad que busques, si no lo tienen, lo encuentran para lo que hayas comprado. Si supera los 100 pesos, vitalim, España 402 San Miguel. Recordá, vitalim y llamá al 46641759 y comenzá una nueva era de limpieza. Vitalim. Estás escuchando Radio Provincias. Estamos en el aire. Estás escuchando en este momento Gente Necesaria. Esto es la 103.3 MHz Radio Provincias. Estamos bajo la dirección de Paula Juracek, en los controles en este momento Peque. Y a mi lado, un compañerito de ruta, Mingo Ortiz. ¿Cómo le estás pasando, Mingo? Bien, estoy muy bien. En su programa de radio, así que estoy pasando... Qué locos, curso de periodismo, ¿a dónde estamos ahora, no? ¿Qué te parece esto? Y bueno, es así. Por algo nos... Creo que fue en el primer día que nos miramos y bueno. Y vamos a hacer algo juntos y lo estamos haciendo. Estamos compartiendo también acá en la casa esta de la 103.3. Escucha esto y si querés o si quieres, depende, está del otro lado, de boquita en oreja, gente necesaria, con mucho respeto. Le dice, ¿cuáles son los números? Para mandar mensajes, 11-2002-8805. Y si querés salir al aire, charlar y nos hacemos un poquito amigos, 2002-8805. Les comento algo con respecto a la gente que hace las cosas de corazón. Claudia Torcho, una profesora que conozco de arte, estuvo haciendo en el barrio, junto con colegas, docentes, directivos, padres, alumnos, un mural a 100 metros de mi casa, donde está la Escuela 34 Hilario Azcazubi. Y cuando me acerco y charlo con ella, me entero que hay un proyecto que nace en otro distrito, pero que tiende a extenderse casi en forma planetaria. Escuche cómo se llama. Alas para ir se llama el proyecto este, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el equipo entre la comunidad y gente como Claudia y como Mónica Hoyos o como Paulina Ruco, que es la coordinadora general de todo esto, y hacer en algún lugar, en alguna pared del barrio, alas de dos metros de, digamos, de longitud. Alas enormes. Alas, no sé, que son de ave, pueden ser de ángel. Lo que le puedo asegurar a usted, que acercar a las salas y verlas impacta el ojo. Están hechas de vidos, dinámica, están pegadas por vecinos, por estudiantes, por profesores. Y realmente lo que hace en la gente que participa es ganas de acercarse. Es un objetivo muy interesante. Yo no puedo decir arteterapia porque tendría que estar alguna de las chicas que están en el proyecto y poder aclararlo, pero es terapéutico lo que hacen. Hay fotos de vecinos que en su vida se han acercado y, sin embargo, como están en el exterior, han abierto sus brazos y se han sacado alas. Queda muy bello. Y son muy fotos. Que todas esas, pasadas por alguna de las tecnologías con música, es muy bello realmente. Y se levanta vidrio del suelo, trozos de cerámica, se los recicla. También se reciclan algunos sentimientos porque después de trabajar así, la verdad, es todo adonoren, todo a pulmón. Persiguen objetivos muy pegados al arte. Y quería pedirles, por favor, que ayudemos a ayudar. En este momento se está gestando el quinto par de alas. Ahora los chicos del Instituto Salesiano Patronato Español. Y los murales, como decía, son interactivos, son colectivos, comunitarios. ¿Usted qué está ahí? ¿No le gustaría ayudar? A ver, necesitamos acercarles a estas chicas Claucol, ¿sí? Gris, para pegar y para seguir con el proyecto. Si tiene alpicera, ayude a ayudar gente que hace las cosas con amor y porque sí. Porque hay que hacer. Cuando uno sabe, hay que convidar un poquito de lo que sabe, ¿sí? El número es 15-58-67-15-14, ¿sí? Es de la profesora Torcho. Además de darle las gracias, no sé. Posteren y que saquen las fotos con las apps desplegadas. Sí. Y volemos, Mingo. Volar, volar. Hay que volar. Volemos, más allá de los alambrados de los gallineros. Sí. Volemos. ¿Qué te parece? Es necesario. Porque hay que buscar el equilibrio y el voto. Sí. Así que estas alas para ir, tienen una paginita también en Facebook. Chicas, feliciones. Ojalá algún día Paulina se acerque a gente necesaria, abiertas. Gente necesaria está invitada a una reunión evaluatoria que hacen las chicas el 22. Vamos a estar allí presentes. Vamos a contar. Son de las mujeres que vuelan con sus ideas. Felicitaciones. Chicas, qué sanador. Estas son las buenas noticias que trata de difundir gente. Además, al baúl de los recuerdos que en la lista de gente ha traído algo sacado del corazón de la tierra americana. Les traje de cuna, ¿sí? Azteca. No me pregunten cuánto tiempo tiene. Reboca en boca. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. La ponemos desde el comienzo y va de corazón para ustedes. Esto es Gente Necesaria. Estamos ya llegando a la... Acaba de llegar una amiga acá de la radio que también tiene programa los días miércoles. Y estábamos entonces en el baúl de los recuerdos abriendo y encontrando una canción de cuna azteca. Sí, azteca y decime Mingo, ¿qué te pareció? A ver si sale bien tu micrófono. Sale, sí, sale, sale. Vas a tener que acercarte. Vas a tener que acercártelo bien a la boca porque estamos con visitas. Hoy estamos arreglando acá el estudio de la 103.3 porque van a venir junto con mi compañerita, la licenciada Positieri, unos muchachos que hacen rock. Ajá. Sí, al estilo de Gente Necesaria. Juntamos músicos y los traemos, ¿no? Y quería comentarles que allá por fines de agosto, septiembre, cuando comenzaba Necesaria en este horario de los sábados, habíamos recomendado y pasado al aire audio de una película argentina que se las traía. Relatos salvajes. ¿Recordás, Mingo? Sí, que tuvo mucha publicidad en el sentido de que era una película distinta, muy ideal. Distinta porque había inversión del extranjero, de la Warner Brothers, por eso distinta, porque después el estilo es bien argento. Sí, sí, el formato es lo que por ahí, porque son como un sketch que se van formando, son creo que cinco sketch. Son seis historias de 20 minutos cada una. Claro, ese es un poco lo que lo hizo distinto y yo vi un poco, no mucho, pero me gustó, me gustó. Bueno, en aquel momento, que la voy a ver, fue bastante interesante lo que sucedía en el cine, con algunas situaciones donde en los seis relatos hay un hilo conductor que no tiene nada de un relato con el otro, pero hay algo sí que tiene que ver de la irritabilidad argenta, esa irritabilidad que nos saca cuando vamos en un auto, cuando nos sucede algo con un familiar, cuando nos anatean, nos tratan mal, que queremos matar a todo el mundo, un auto a otro, pero desarrolladas con la inteligencia de este actor que era en su momento el que había hecho con Peretti, los simuladores, ¿te acordás? Sí, sí. Que se vendió la idea después al extranjero. Bueno, el hecho de que esta gente está nominada para la película extranjera al Oscar, así que ahora en Sex la han repuesto, si alguien no la vio, ya lleva cuatro millones de espectadores, Mingo. Sí, sí, es el récord de las películas argentinas. Sí, 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 sí. A la gente que lo ve. Sí, sí, definitivamente. Lo cual es para celebrar, ¿qué tiene que ver? ¿Qué mintino? Es una manera de dar a conocer la cultura, si bien ahí está clase media, reflejada, es importante cómo se tratan algunos temas. Recomiendo en especial atención al relato del casamiento, ese particularmente es muy interesante. Quería comentarte que hay estrenos en Cinemarks, en algún momento nos dejará entrar gratis, porque siempre va bueno. Hay en realidad cuatro estrenos. Hay una comedia romántica, el amor dura 100 minutos, más o menos. Y bueno, es más para gente muy joven, veinteañera, ¿sí? El séptimo hijo es de aventuras, está en 3D, o sea que es muy puesta en los efectos especiales. Tiene que ver con esas brujas que alguien siempre las encierra por mucho tiempo, pero siempre se escapan, hacen cosas terribles y amenazan con matar al mundo. Un caballero con armadura que salva todo. Se trata de eso, pero bueno, el 3D lo que tiene es que es el cine que se viene. Después, Corazones de Hierro para todos los muchachos y no tan muchachos que aman profundamente. Brad Pitt, ya está, garantizado. Ya está, ya está, malditos bastardos, ¿te acordás lo que hacía Brad Pitt? Bueno, acá hace un sargento con un corazón increíble y 4 o 5 muchachos que se enfrentan a millones. Pero está bien tratada y para los que les gusta el cine de guerra, la verdad, son 134 minutos a pura acción. Y 13 pecados, que es de terror, son 93 minutos nada más, pero acá hago un punto y aparte, porque hay algo en particular, para mi punto de vista, me hago cargo, Mingo. Es un muchacho lleno de dudas, quiere casarse y de pronto le ofrecen 6 millones de dólares si accede a un reality show donde tienen que hacer 13 pruebas. La película se llama 13 pecados. Bueno, él va accediendo, parece que va escalando los puntos, pero después hay pruebas donde no hay retorno. Y si bien está basado en el terror, para los que les gusta el género, yo desde las ciencias sociales siempre lo leo, hay algo más. Para mí es el poder de los medios de comunicación y lo que le hace al ser humano el reality show. Yo creo que el reality show compra en cuotas el alma y nadie se da cuenta, porque en nombre de espiar por el baño al que se está bañando en gran hermano, nos ha dado un poco del alma, ojo. O sea que es para criticar un poquito, es interesante. Así que bueno, eso es lo que quería decirles del cine, si quieren ir a apostar al cine, el cine se está remodelando, se está modernizando, Mingo. Sí, todo ahí el lugar, el shopping en armada. Sí, están las terrazas esas de mayo, qué sé yo, muy shopping, pero el cine ahora va a pasar ballet, va a pasar teatro, espejos así de música. Se viene, digamos, bueno, el precio tendría que ver si hay algunas cuestiones populares, yo creo que sí, hay descuentos para jubilados, hay algunos días, los miércoles que es más barato, pero la salida al cine sigue siendo un clásico. Totalmente. Vamos un ratito con Sofía Viola, que yo la quiero un montón. Sofía, ojalá algún día escuches el programa y vengas a visitarnos. El número 3 es un proyecto de ella, Letra y Música, dedicado a los bolivianos, se llama Me Han Robado el Mar. Me han robado el mar, me han robado el mar, me han robado el mar. Ay, luna vida, lita, ay, luna vida, lita, ay, luna vida, lita, ay, tú que desde arriba ves, ¿dónde está mi mar? Cuentan por allá, tristes cholitas, vieron a los andes escaparse con las frías cabezas, trajes de cristal, Se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los andes capturaron a mi mar. Mis alar, mis ovejitas, pieses, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Debes contemplar que Huiracochá te regaló un lago como espejo de la mar. Ay, luna vida, lita, ay, luna vida, lita, ay, luna vida, lita, ay, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar. Ay, luna vida, lita, ay, luna vida, lita, ay, hoy mi llanto es dulce, sin la sal de mi mar. Hoy mi llanto es dulce, sin la sal de mi mar. Estás escuchando Radio Provincias. ¿Cuánto hace que venís pensando en esto espectacular? Porque hacemos realidad tu sueño. Contamos con vajillas, con salón, equipo de mozos, DJ, ambientación, ornamentación, asesoramiento personalizado, protocolo ceremonial, catering completo. Ampliate al 11-37-79-33 o llamando al 02320-4372-25. Poné el motivo del festejo porque del resto nos encargamos nosotros. Estamos en el aire, es gente necesaria, y recordamos los teléfonos por si querés llamar, 20-02-8805. Y si querés mandar mensajes, el número es 11-20-02-885. Así que resonando el timbre en este momento, ha sonado ya dos veces. Así que acaba de llegar también la licenciada Paula Positieri, así que va a comenzar la columna Emprendiendo Caminos. En este momento, Paula Positieri se tira la pileta de lo que es la gestión cultural. Ella no lo sabe, pero está por hacer una industria cultural porque ella ahora también se va a dedicar a promover lo que es artista. Ha traído unos amigos músicos y rockeros. Mingo, ¿qué te parece? Muy bien. O sea que se está ampliando su campo de acción, se va a convertir en el representante artístico. Y porque el campo es los emprendedores, donde ella detecta a un emprendedor, automáticamente es su coach. Es decir, es su apoyo, su manera de incentivar, de apuntalar sus oportunidades. Así que estos muchachos que ahora están entrando al estudio radio, están acomodándose. Así que nosotros, mientras tanto, le decimos a los oyentes que esto es gente necesaria, que en los controles está Peque, Mingo, ¿te querés despedir? Porque nos vamos a despedir con un reggae argentino. Bueno, muchas gracias, Lili, por invitarme. Gracias también a la directora de radio, a Faula, que me permite tener un programa acá y tratar de difundir lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. Y bueno, y acompañar a las amigas también que hacen un programa tan bueno como es gente necesaria. y que yo la valoro mucho a la señora Lili por este programa, porque ella es una apasionada del arte y de la comunidad, en donde busca unificar el arte con su comunidad, con su barrio, con su cuadra. Y ese para mí tiene mucho valor, porque hoy día el contacto con el más cercano cada vez se pierde más. A través de la tecnología se evita el contacto. Y ella busca, promoviendo, a través del arte, traer otra vez a los vecinos, a encontrarse y a compartir y a que trate de ser más felices y de que estén más contentas. Amigos, amigos, por favor, seamos amigos de boquita en oreja, gente necesaria. Gracias, Mingo, es un amigazo. Voy a ir a tu programa después también a devolverte la nobleza que tenés. Vamos a ir con este tema de Rey Argentino que está en el número 5, porque acaba de llegar la licenciada Paulita Positieri. Ya están sus amigos, son unos rockeros increíbles, gente apasionada que apuesta a lo que ama y lo hace con cariño. Y para eso está gente necesaria, para promoverlos. Vamos con un poquito de reggae, por favor. Vamos con un poquito de reggae, por favor. Todos pretendiendo alimentar su ego Todo mal actuado, muy superficial Todos preocupados por aparentar Tanta ilusión que me lastima Tan poco respeto que me contamina Tantas palabras, cero constructivas Todos pretendiendo mirar desde arriba No es lo que quiero 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 No Bajen un cambio, vean que está pasando Como elefantes seguimos andando Lentamente pero firmes Paso a paso estamos caminando Tanta codicia que te está rodeando Tantos ignorantes te estarán hablando Todos mal actuados, muy superficial Todos preocupados por aparentar Como es la movida, como es el juego Todos pretendiendo alimentar su ego Todo mal actuado, tan superficial Todos preocupados por aparentar Tanta ilusión que me lastima Tan poco respeto que me contamina Tantas palabras, poco constructivas Todos pretendiendo mirar desde arriba Todos pretendiendo mirar desde arriba No es lo que quiero 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Atención San Miguel, José C. Paz, Pilar y alrededores! ¿Querés emprender tu propio negocio sin límite de edad? Capacitamos gratuitamente sobre cosméticos de última generación. Oportunidad de ascenso y trabajo con excelente equipo de venta. Si te soñaste creciendo económicamente, es posible. Comunicate al 02320-437225 o al 1137-795797. Vamos a crecer. Parque Jardín tiene la única remisería que atiende las 4 horas. Recordá sus números. 02320-440424 o con Neistel al 671-3869. Remisería El Perico. Recordá lo que Pedro Romano hace exactamente más de 15 años que trabaja para su comunidad. ¿Cuánto hace que venís pensando en esa fiesta espectacular? ¿Por qué hacemos realidad tu sueño? Contamos con vajilla, con salón, equipo de mozos, ambientación, ornamentación, asesoramiento personalizado, protocolo ceremonial, catering completo, amplio staff. Comunicate al 1137-79693 o llamando al 02320-437225. Poné el motivo del festejo porque del resto, del resto nos encargamos nosotros. En el aire, provincias, FM, FM, FM. ¡Gracias! 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 muy potentes, pero de melodías dulces. Qué bueno, me encanta la guitarra potente. Acá tenemos a Maxi que le da mucho power con el bajo, porque toca todo el tiempo en corcheas, ¿no? Sí, claro, exactamente. Te sigo, yo te sigo. El cabalga, cabalga. Hace muchos años estudié algo de música, muchísimo, cuando tenía seis años, ¿viste? Y el do, re, ¿ustedes estudiaron eso? Sí, un poco así. ¿O tocan más de oído? Porque conocí muchas bandas que tocaban de oído. ¿Ustedes cómo tocan, chicos? No, al menos particularmente yo empecé, como todo el mundo, empezar de oído, a sacar los temas que te gustan, de tus artistas favoritos y todo eso. Y bueno, después un poquito me interioricé en lo que es solfeo, un poquito de eso. Como para aprender mejor. Y calculo que César también le pasó lo mismo. ¿Vos sos el violero de la banda? No, yo soy bajista. Ah, vos sos el bajista. Ah, yo lo confío. ¿Vos sos? Sí, sí, yo soy. Él es César. Los violeros son tímidos. Son tímidos los muchachos. Por eso no cantan. Hace mucho, pero tranquilo, ¿viste? Y generalmente el que se descontrola es el cantante, ¿no? No, no es el caso. Es lo que dice César. Si lo vieras, si lo vieras. Che, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuánto hace? ¿Cómo empezaron? Ya dos, trece años. Trece años. Guau, trece años y siempre trabajando juntos. Sí. Los mismos. Sí, en realidad esto nació allá por el año 99, con los torneos bonaerenses. No sé si lo recuerdan. ¿Los colegiales? No, no, no. Eso conozco yo. Estaba el rock and rollazo 99 y el folclorazo 99. Ay, qué lindo. Bueno, cabe destacar, estamos muy orgullosos porque de esas 3.000 bandas que hubo, que competimos a nivel nacional, quedamos cuartos. Guau, chico, felicitaciones, qué lindo. Sí, la verdad que fue algo muy lindo. Tuvimos el agrado de estar con Papo, con Yardino, con... Ay, chico, qué lindo. Con este chico, ¿cómo se llama? Manso y tranquilo, con Piero. Ah. Sí, linda gente, linda gente. Sí, qué lindo. Bueno, sí, estuvo bueno. Y a partir de ahí, ¿ustedes venían tocando juntos hasta ese año y ahí hicieron el boom, digamos, o ya, o ese fue... Ese fue el comienzo. ¿Cómo es? A ver, cuéntanme un poco. Sí. Sí, ese fue el comienzo. Y después, bueno, Maxi, por ejemplo, él también es uno de los fundadores, pero él empezó desde el teclado en su momento. Ah, mirá. Y bueno, por las necesidades... Multifunción. Sí, total. Es baterista, músico, cantante. Y bueno, cuando falta algo también, hace las veces de lo que haga necesario. Lo que sea. Bueno, pero esto es un poco... Pero esto es genial, porque esto es complementarse. Esto, bueno, yo agrego así pequeños tips de lo que hablamos en esta columna, ¿no? Esto es lo que es trabajar en equipo, el complementarse uno con otros, ¿sí? El poder tener un objetivo en común y en función de ese objetivo trabajar todos en conjunto, pero para que eso surja, ¿sí? Y cada uno desde lo que sabe, cada uno se especializa en lo que sabe, pero siempre basándose en esto, en la complementariedad, ¿no? Sí, sí. Eso está genial. ¿Y quién es el creativo o el que... o son todos creativos? No, en realidad somos todos. Cada cual desde su instrumento hace lo suyo. Ajá. ¿Y cómo componen, por ejemplo? A ver, cuéntame... Y hacemos una base, algo, zampando, y bueno, y él va poniendo algo arriba de letra. Ajá. O al revés. O al pejo y ya... Ay, ¿cómo es eso? Porque siempre me intrigó. Este... ¿Primero surge la letra o primero surge la música? Esto... No, a veces él trae letras y ya con la criolla y ya ahí vamos armando nosotros, vamos bien. Ajá. Y a veces va saliendo el ensayo, zapadas, y ahí va... Y se va improvisando. Y se va improvisando y él va poniendo letras, después se va cambiando y bueno, hasta que queda final el tema. O se va tagareando un algo, una melodía cantada que no tiene nada, pero se va tagareando y después en su casa ya le busca la letra y se va. Ese es el talento que tienen ustedes. Sí, sí. No, talento de que son lentos ustedes. ¿Cuál te va a necesitar para pegarle el platillo? Ese es el talento que los une, ¿verdad? No, más que nada yo creo, perdón, que lo que no fue fácil desde el comienzo, o sea, fue muy difícil porque también en su momento fueron pasando varias gentes, también por nuestra vida, que hicieron que las cosas por ahí se dificulten un poco más, hasta de nuevo volver a encontrarnos, encontrar la horma. Esa parte me reinteresa porque en todos los emprendimientos, yo por eso la columna se llama Emprendiendo Caminos, que no es específicamente para un negocio, acá hablamos desde todos los aspectos. Y todo lo que se trata de emprender, el otro día veían en el Facebook un dibujito, ¿no? Que había como un hilito de una mujercita en bicicleta y decían lo que deseás, y el hilito ahí directo hacia tu objetivo, y lo que es, y te muestran los altibajos. Todos los altibajos. Por lo rico, con la vueltita, ¿no? Bueno, esta es la vida del que emprende, de los que nos animamos a emprender, de los que nos apasiona el desafío. ¿Y qué pasa cuando emprendés y ves que no encontrás la gente adecuada, y te encontrás con que hay trabas, que el equipo no está bien organizado, de que te encontrás con competencias internas? ¿Eso sucede? Sí. ¿O sucedió? No sé si competencia, pero creo que todo músico tiene su ego, si no, no sería músico, ¿no? O sea, uno necesita nutrirse de uno mismo para seguir adelante, si no es imposible, ¿no? Pero bueno, ahí está cuando entran los choques de egos y ese tipo de cosas que... ¿Y eso sucede entre ustedes también? Hoy yo creo, hoy no. No, últimamente no, porque somos grandes. Claro, es como que... Vos decís que porque son grandes, o porque lograron, hicieron un trabajo... Yo creo que hicimos un trabajo... Ahí está. Quizás como banda y también... Como personas. Como personas. Esto es como cada uno de nosotros. También, como un trabajo, es como en todos lados, en cualquier ambiente, ambiente familiar, amigos, es... Y yo creo que nos dimos cuenta que todos somos importantes y que desde el lugar que estamos, estamos, está bueno lo que hacemos y, bueno, se respeta el lugar de cada uno y es ahí a donde nace lo que es hoy Luke. Si no, esto no hubiera llegado a ningún lugar, ya hace años nos estaríamos tocando más. Exacto. Pero a eso quería llegar, ¿sí? Porque no es casualidad que hoy estén en sintonía, se llama. Exacto. Como quien diría en empatía, porque... Exacto. Nosotros, los que nos gusta el coaching, decimos en sintonía, es mucho más que la empatía. Es mirarnos y saber qué es lo que siente a lo que piensa el otro y estar en la misma línea, ¿sí? Y como vos decís, a ver, yo empecé a tocar la guitarra y a él se le fue, no sé, ocurriendo determinada letra. Esos que están en sintonía y eso es un trabajo, chicos, un trabajo muy, muy agudo, muy finito, de años y años, ¿sí? Con el tiempo uno se va perfeccionando o se va haciendo poco, ¿no? Él no se mete el micrófono en la boca porque toca la guitarra. Bueno, pero no hagas como yo, que yo me lo meto. Yo los primeros que venía, los días que venía acá me lo ponía en la oreja, chicos. Yo me decía Lili, escuchá la música y yo me ponía... No, 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 Paula, sí, no, mi amor. Este, porque, a ver, el equipo es diferente a un grupo. Ustedes empezaron siendo un grupo, por lo que vos me contás. Tal cual. Un grupo de gente que quería hacer lo mismo, ¿sí? Y con el pasar de los años ustedes fueron teniendo conflictos, como me fuiste contando. Correcto, sí, sí. Mucha gente ha venido que no estaba en la sintonía que ustedes pretendían. ¿Saben lo que es la visión compartida? No, la contás. La visión compartida es esto que tienen ustedes, que no le ponen nombre, pero que es esto lo que les pasa. Todos queremos lo mismo, todos apuntamos a lo mismo, al éxito de la banda, a ser reconocidos, al mismo estilo de música. ¿Cuál sería el objetivo de ustedes? Bueno, básicamente todo el tiempo que uno prueba con diferentes formaciones o con proyectos nuevos cada año que va apareciendo, te das cuenta que el año anterior te faltó algo, entonces trata de ir mejorándolo, cada año se va tratando de mejorar. En este año yo creo que estamos tratando de apuntar a otro mercado, llegar diferente a la gente, ya no a la deriva como al principio, y para eso estamos trabajando. Vos sabés que me estás dando, pero así las características del emprendedor desde lo que yo estudié en teoría, pero así. Por eso me encanta escuchar esto, porque es lo que se transmite. Porque hoy por hoy, no es como nos enseñaron a nosotros en la facultad que todo se planifica, ¿no es cierto? Que para emprender algo hay que hacer todo un plan de acción. No, hoy se lanza, la gente se lanza, el que tiene algo en la cabeza no quiere esperar, a ver qué pasa. Y después, como vos estás bien explicando, se hace un replanteo de la situación, se empiezan a ver los aprendizajes, y ahí es donde se empieza a planificar. Bueno, a ver, ¿qué hicimos hasta ahora? ¿Cómo venimos haciéndolo? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? A partir de acá, empezamos a ver hacia dónde realmente queremos rumbear. ¿Y hacia dónde quieren rumbear? Bueno, yo creo que básicamente es a emprolijar los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Y el objetivo nuestro hoy es tratar de tirar todos para el mismo lado, musicalmente. Llegar a la gente. Llegar a la gente. Llegar a la gente. ¿A qué gente, a qué público apuntan ustedes? ¿Jóvenes, adultos? Mirá, nosotros básicamente lo que escuchás llega a toda la gente. O sea, le gusta a una persona de 99 años, a un pibe de 10. Yo quisiera escuchar algo. ¿Se puede escuchar algo? ¿Se podrá escuchar algo? Ahora en un ratito, ¿sí? Bueno, en un ratito nos vamos a organizar para que se pueda escuchar algo de lo que nos traen los chicos, porque yo los quiero escuchar. También, bueno, el disco nos costó mucho. En el momento que lo hicimos, estuvimos casi un año y medio, ¿no? Un año y medio, sí. Fue mucho sacrificio. Mucho tiempo. Y dinero. Me imagino. ¿Qué opinan esto cuando uno dice música comercial, música no comercial? Yo el otro día estaba leyendo, ¿no? Porque nosotros tratamos de poner mucho lo que es música no comercial, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que la gente la conozca. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, yo pienso... Qué difícil. ¿Qué pregunta? ¡Chan! ¿Qué? Es muy subjetivo. Sí. No, creo que no hay... Sí sabemos que hay una música comercial que nos muestran, que nos quieren mostrar determinadas compañías, ¿o no? Tal cual. Pero, o sea, no deja de ser ni tan buena ni tan mala. Es música. Está bien producida. Claro, está muy bien producida. Mucha publicidad. Que la meten todo el tiempo en el oído, en todos lados, y uno, ¿no? La gente la compra. Y esto quita oportunidad, de repente, a que la gente escuche otra música. Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa, y que es lo que pensamos por momentos con Lili, ¿no? Y más ella que yo, porque ella me está trayendo a este mundo nuevo, que a veces nos meten tanto, tanto, tanto en la cabeza, ¿sí? Determinada música que al mercado a lo mejor le conviene, o bueno, que realmente han invertido para que esa música se escuche. Y yo veo de que se pierde la oportunidad de que se escuche otra música. ¿Ustedes qué opinan? Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos grabando el disco, es ir a tocar a más lugares, y hacerse conocer en otros lados, en pub, en donde sea, festivales, y ir tocando, tocando, es una forma también de llegar a la gente, tocando mucho. Tuvimos la oportunidad cuando estábamos grabando de, ¿te acordás que apareció José Ingeniero, y había aparecido un productor más, y bueno, él nos decía que lo que nosotros estábamos haciendo estaba bueno, pero en ese momento no, decía, yo como productor no me puedo arriesgar a que me rajen del laburo, ¿por qué? Porque en ese momento se escuchaba determinada, determinado tipo de música, entonces buscan bandas que suenen de determinada forma. Claro. Y el que hace, igual eso no nos quitó para nada el sueño, y seguimos con lo nuestro y haciendo lo que nosotros pensamos, y... Algún día. Algún día, sí. Bueno, ahí, genial, porque ahí, sin querer, ahí es donde yo quería llegar, y me llevaron ustedes a donde yo quería llegar, ¿no? Esto de que muchas veces el mercado no acepta determinadas cosas, ¿pero por qué? Porque en realidad no las conoce, eso es lo que sucede. Entonces, ya de por sí el ser humano, lo que no conoce, presenta cierta resistencia a lo que no conoce, ¿pero por qué? Porque le es nuevo, porque estamos en una zona de confort, lo llamamos nosotros, y a veces ampliar esa zona de confort nos da cierto miedo. Claro. Uy, voy a escuchar esta música, voy a hacer el ridículo, me van a tratar de tarado por lo que escucho, ¿sí? Y de repente, cuando empezamos a abrir nuestros oídos, nuestras cabecitas, y a escuchar todo eso, luego decimos, uy, qué bueno que está. ¿Sí? El tema es dejar de oír lo que siempre se escucha, y que la gente como ustedes no pierda sus sueños. Exacto. Porque si ustedes pierden sus sueños, entonces nunca va a haber nada nuevo, y la innovación se trata de esto, ¿sí? Bueno, hay una de las canciones nuestras que se llama Quiero que soñés de nuevo. Ah, qué divino. Es casi imperativo. Ah, qué lindo, ¿la vamos a poder escuchar hoy? Espero que sí, pero creo que hay un problema porque, no sé, con el pendrive que hemos traído, no sé si está bien. Bueno, no importa, pero los vamos a escuchar, porque para el final del programa, si Dios quiere, vamos a tener una... Ah, sí, los invitamos a toda la gente, a los oyentes, de gente necesaria, que nos puede ubicar en YouTube, en lookvivo, L-W-O-K, vivo, separado, sino en nuestro face, que es lookrock. Lookrock, sí. Chicos, ¿qué propuestas hay para este año? Bueno, este año abrimos nuestra nueva etapa, tocando en el Roxy de Palermo el 4 de marzo. ¡Guau, qué lindo! Sí, y realmente es un desafío para nosotros, porque vamos a ir a tocar con una banda que es un tipo que es un prócer del rock, del metal, que se llama Miguel Roldán, que estuvo en Logos, en B8, y es otro mercado, es otro público. Entonces, como que vamos con lo que nosotros sabemos hacer, pero no sabemos cómo nos va a recibir ese público. Entonces, es un gran desafío. Y lo bueno es que si somos bien recibidos, nos vamos a ir de gira con esta banda. ¡Guau! Así que... Yo creo, esto es una opinión muy personal, y desde la experiencia de emprender siempre, ¿no? Bueno, si están convencidos de lo que hacen, les tiene que ir bien. Seguro. Esas convicciones se muestran en el escenario. Exacto. Si ustedes están verdaderamente convencidos de lo que hacen, se diferencian, ¿sí? Que eso es fundamental hoy por hoy, tener, aunque sea ese cachito de diferencia del resto, en donde ustedes marcan su propia identidad, y eso lo muestran en el escenario que yo lo que escuché, lo he visto, eso en ustedes, les va a ir bien, chicos. Les va a ir perfecto. Che, tengo algunas curiosidades, así, ese chusmerío, porque nosotros el programa lo hacemos... A mi hijo me llamaron. Estaba muy tranquilo a todos. Estaba muy tranquilo hasta ahora. Porque, ¿vieron cómo es este programa? Este es un programa, así, tipo de barrio, ¿no? Que nosotros estamos acá sentados, como si estuviéramos tomando mate en la puerta de casa, y entonces, che, ¿viste la bandita esta de rock and roll? Este, me gusta saber más adentro, las intimidades, ¿sí? ¿Qué pasa? Los chicos me miran y me dicen, ¿qué va a preguntar esta mujer? ¿Qué va a preguntar esta mujer? Tengo miedo. ¿Tenés miedo? ¿Qué pasa con la noche? ¿Qué pasa con esto que dicen que la noche es una tentación hacia lo peligroso? ¿Qué pasa con las mujeres en sus vidas? ¿De qué hablas? ¿De mujeres, drogas, alcohol o hablas musicalmente? Mujeres, drogas y alcohol, de eso hablo. Claro, ya estamos en una etapa que vamos eligiendo. Un día tenemos sexo, otro día nos drogamos y otro día hacemos música. No se le hicieron. No se puede porque estamos viejos, estamos viejos, estamos grandes. Pero a mí me interesa esto, ¿no? Muchos chicos están empezando a incursionar en este tema de la música, de las bandas, y muchos chicos no llegan y se quedan en el camino por justamente esto que les estoy diciendo. Y conozco, he estado de cerca en bandas de rock and roll donde no han llegado, uno por el tema este del trabajo en equipo, empezaron a haber competencias y egos demasiado fuertes, y otro era esto de la tentación de la noche. Me pasó en una banda de rock and roll de gente muy allegada a mí, que el batero, por ejemplo, estaba tan en un estado deplorable, que no pudieron tocar, y no era una banda que esté realmente firme en la zona siquiera, y esto empezó a decaer en su imagen, y la noche los empezó a llevar a tener conflictos entre las mujeres, entre los hombres, empezaron a participar, que este sale con aquel, que por eso le decía el chusmerión de barrio, pero esta banda no pudo seguir a causa de todas estas internas, ¿sí? ¿Cómo resuelven eso? ¿Qué mensaje le dejan ustedes a los jóvenes que están emprendiendo este camino? ¿No por qué yo? No, o sea, con respecto a las mujeres, bueno, la mayoría somos casados, estamos en pareja. Particularmente a mí, es como que mi mujer me conoció así, en lo que hago, en lo que me gusta hacer, y es como que ella me apoya por completo en todos mis emprendimientos musicales. Ella no toca ningún instrumento, no es música ni nada, pero está constantemente apoyándome, al menos en lo que hago. ¿Qué sé yo? Siempre la noche te tira para ciertos lugares, pero... Al desborde. Sí, obvio, pero ya me parece que estamos grandes para... Sí, no, lo de las cosas, el alcohol... Ah, eso fue un chiste, no de ninguno. Nunca lo consumimos ni lo vamos a volver a hacer, pero ya estamos curados. No, nosotros nos juntamos a ensayar y, qué sé yo, tomamos una cerveza, tomamos unas pizzas y eso. Claro. Es otra cosa. El tema no es jugar, no, no para nada. No es el hecho de juntarse para tomar, sino nos juntamos para ensayar y tomamos cerveza. Porque hace calor y tomás. Claro, para... Y te comés la pizza y... No, no, no es el hecho de juntarse. Te vas a dar, te hace la hora. Claro. Metí el dedo en la llaga, no. Chicos, nos sobran una hora, bueno, traí esta cerveza. El tema no es juzgar, ni mucho menos. A ver, cada uno elige el tipo y el estilo de vida que más le cae. Yo no juzgo eso, ¿no? Yo a lo que iba es el descontrol de la noche, cómo lo controlan justamente ese descontrol para llegar hoy a donde están y qué sugerencia le darían ustedes a chicos jóvenes que están emprendiendo y que caen en ese descontrol, ¿sí? Eso es a lo que yo apuntaba. O que lo puedan explicar desde la experiencia personal o que no sea la experiencia sino lo que ustedes ven. A ver, qué sugerencia, porque nosotros dejamos un mensaje potente. Es la idea del programa, ¿sí? ¿Qué mensaje ustedes dejarían en los jóvenes que están intentando emprender este camino y que no caigan en esto del descontrol, ¿sí? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo pudieron ustedes lograr? Mirá, yo lo que puedo decir es que ya no podés decirle a un chico qué tiene que hacer o no, porque eso se lo dicen los padres. Yo creo que sale desde el núcleo familiar. Del núcleo familiar. Nosotros hemos tenido la suerte de tocar con chicos jóvenes de 20 años y ya vienen de sus casas porque toman o se drogan, pero, o sea, no podés hacer nada contra eso y nosotros no podemos tocar con ellos porque no es lo mismo tocar fresco que tocar drogado. O sea, nosotros hacemos música, no somos, no hacemos apología de ningún tipo, ni de drogas, ni de alcohol. Somos músicos. O sea que en realidad los valores vienen de la casa. Exacto. Eso es lo que ustedes están queriendo decir. Y ustedes no, en realidad, un pibe que viene ya con ese tipo de valores, ustedes no lo van a cambiar y ustedes saben en qué va a terminar. Claro, nosotros somos... Ustedes saben qué música no va a poder hacer o que al menos... Perfecto, perfecto, chicos. ¿Qué más les gustaría comentarme? Porque en un ratito se viene la sorpresita. Se van a ir preparando. Bueno, nada, que invitamos a toda la gente cada vez que convocamos. Somos de tocar mucho acá en la zona de San Miguel. ¿Dónde tocan? Bueno, por lo general en los bares donde están habilitados para tocar. Por ejemplo, acá en esta zona, nosotros veníamos tocando en Cuyen, en Piedrina, en Barra 82, en Riu. Bueno, y ya un poco queremos dejar eso de lado para ir metiéndonos más en lo que es las tribus. Meternos en una tribu. Porque yo siento, no sé, es mi opinión personal, no sé si lo comparten los muchachos, pero es como que no quiero ser más una banda que esté tocando para que la gente coma. O sea, quiero tocar para que nos vengan a ver. O sea, no quiero ocupar un lugar en una cena. No, te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que, como veníamos hablando hoy, es el derecho de piso, es el empezar a conocerse, todo se empieza muy de a poco. Y bueno, yo soy una de las que creen que hay que ser agradecido de lo que venía. Sí, total. Sí, decir, bueno, adiós, gracias, pudimos hacer esto, esto, esto y esto, y ahora queremos pegar un salto. Me parece que a eso apuntás, ¿no? Sí, un salto en calidad y cualitativo, tal cual. Exacto, me encantó, me encantó. Para no desgastarnos, porque es un desgaste también. Totalmente, claro. Nosotros antes tocábamos todos los fines de semana, y tocar todos los fines de semana te cansa, porque, o sea, nadie nos paga, es la realidad, o sea, nadie te paga. Siempre tenés que... Un domingo a las 10 de la noche. Claro. Un domingo a las 10 de la noche tocar y decir, no, al otro día hay que trabajar. Claro, llevas tus equipos, llevas tus cosas, es mucha plata que tenemos encima a lo largo del tiempo que hemos tenido juntando y se rompe algo y nadie te lo va a pagar. No, lógico. Y no lo compras más. Pero también es la forma de hacerse conocer. Una de las formas. Una de las formas. Otra es esta. Esta es otra. Hay muchas formas de hacerse conocer. Yo estoy también emprendiendo mi camino, en lo que estoy haciendo, en mi profesión, y también los entiendo porque hay que hacerse muy de abajo, hay que empezar a hacerse conocido, hay que empezar a generar contactos. Exacto, los contactos. Esto, desde lo que es el emprendedorismo, lo llamamos el networking. Y sabés qué, Pauli, también que es importante el entusiasmo. Nosotros, pasaron los años, creer en lo que uno hace y tener el entusiasmo de chicos de 10, de 15, ¿viste? Me encantó, me encantó, porque eso es otra... Eso es muy importante, creer lo que uno hace. Seguro, seguro. Amar lo que uno hace. Hay que, no sé, te levantás a la mañana y agarrás la guitarra, el bajo, lo que sea, agarrarlo, tener ganas de llevarlo caminando, tres cuadras, tomarte el bondi, o sea, todo eso requiere un esfuerzo que si a uno no le gusta, no sale. Me encantó lo que estás diciendo, porque eso es una de las características, pero ustedes están describiendo, pero describiendo así. Por eso me encanta trabajar con gente que hace cosas y que tiene este entusiasmo, porque esto es lo que yo quiero transmitir desde mi columna, que el que quiere puede, cuesta, nada, nada es fácil. No, nada es fácil. Y a veces... Todo lo que uno hace va a costar. Sí. Y hay que hacerlo y decidirse hacerlo. Sí, 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 totalmente. En la columna de la semana pasada hemos dado ejemplo de gente absolutamente famosa, que ha demorado 30 años en salir a la luz y que hoy son mundialmente conocidos, pero que siempre han tenido este entusiasmo del que ustedes hablan, que no lo han perdido. Y es una consecuencia de trabajar. Y nada, bueno, viste. Bueno, che, basta de charlar. Sí. Yo los quiero escuchar. Vamos a una columna, a un poquito de... Ahí está, ahí está. La del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás llamando y pensando tu esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta ni decir qué fuerte hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Arriba Navarro, meta, meta, meta. Arriba Navarro, meta. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. ¡Oh, oh, oh! ¡Búntete, búntete, búntete, hasta la próxima! Arriba Navarro. ¡Búntete, búntete, búntete, búntete! Muy bien, muchachos. En el aire, Provincias FM. FM, FM, FM. Estás escuchando Radio Provincias. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos ya se olvida el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almaña que hay una fecha vacía, la del día en que diquispiqui, tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Bueno, 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 queridos oyentes, acá los chicos se están preparando. Tuvimos un problemita técnico, entonces no se pudo escuchar la música desde la radio, pero los tenemos acá en vivo, así que qué mejor que esto que poder escuchar algo de la música que hacen ellos en vivo. Bueno, yo les voy a dejar un saludo enorme, vamos a cerrar el programa de hoy escuchándolos a ellos. Chicos, los felicito, les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias, Paula, Lili. Disfruté muchísimo de tenerlos acá. Les deseo lo mejor, sé que lo van a lograr, sé que van a llegar a donde ustedes quieren. Ya llegamos y ya lo logramos. Llegaron al primer pasito, ahora viene mucho más. Así que, bueno, yo los dejo para que los escuchan. Un beso muy, muy, muy grande para todos. Un muy lindo, feliz fin de semana. Besos. Muy despacio y al oído me dijiste, no puedo seguir sin vos. Cuántas promesas nos hicimos, cuántos olor que nos causó. Cuando el amor golpeó a tu puerta, diste la luz y se apagó. Sé que estás buscándome para hablar, sé que estás buscándome para pedir perdón. Las promesas que me hiciste se fueron con el viento. La tormenta sopló fuerte y el tiempo se acabó. Muy despacio y al oído me dijiste, no puedo seguir sin vos. Querida amiga, ¿dónde estabas cuando todo me salió tan mal? Cuando el amor golpeó a tu puerta, viste la luz y se apagó. Sé que estás buscándome para hablar, sé que estás buscándome para pedir perdón. Las promesas que me hiciste se fueron con el viento. La tormenta sopló fuerte y el tiempo se acabó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muchas gracias. Esta canción se llamó Libre. Vamos, con latidos. ¿Qué raro es? Ya no corro para llegar temprano. Veo pasar la gente como va hacia ningún lado. Algunas veces me cuesta creer, algunas veces no te entiendo. ¿Alguna vez me llamas para ver qué estoy haciendo? Y sé muy bien, me estás pidiendo gritos que te busquen. Nada ha cambiado cada nota de tu piel que me hace ver el mar. Que me lleva, que me trae, que me sube, que me baja y no me deja respirar. Ya no puedo aguantar, tengo ganas de entregar este fuego que me quema. Hasta la luna tan hermosa se ha cansado de esperar. Otra vez resbalo en tus piernas. Siento latir tu pecho en mis manos. Otra vez resbalo en tus piernas. Siente crecer mi fuerza en tus manos. Siento latir tu pecho en tus piernas. ¿Alguna vez me equivoqué? Ya te pedí perdón. Sé muy bien que cuando yo te necesite vos no vas a estar ahí. ¿Alguna vez me equivoqué? Ya te pedí perdón. Sé muy bien que cuando yo te necesite vos no vas a estar ahí. Cada nota de tu piel que me hace ver el mar. Que me lleva, que me trae, que me sube, que me baja y no me deja respirar. Ya no puedo aguantar. Tengo ganas de entregar este fuego que me quema. Hasta la luna tan hermosa se ha cansado de esperar. Otra vez resbalo en tus piernas. Siento latir tu pecho en mis manos. Otra vez resbalo en tus piernas. Siento latir. Siento latir. Estás escuchando Radio Provincias. Damику. Ahí va. Dicen que viajándose fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos ya se olvida el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena. Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Y así descansar mi pena Hasta la próxima vez Sexo ocasional Los conocimos esta tarde Mirando las noches del sol Me contaste que te lastimó Que ya nadie te podía curar Si solo eras sexo ocasional Dijiste que podía funcionar Y de tus ojos que me miran Una lágrima rodó Quiero regalarte la ilusión Quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón Y que lo sientas tuyo Quiero regalarte la ilusión Quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón Y que lo sientas tuyo Me mostraste el celular plateado Grabado al costado de Dios Me contaste que te lastimó Que ya nadie te podía curar Que ya nadie te podía curar Si solo eras sexo ocasional Dijiste que podía funcionar Y de tus ojos que me miran Una lágrima rodó Quiero regalarte la ilusión Quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón Y que lo sientas tuyo Quiero regalarte la ilusión Quiero regalarte el color del sol Quiero regalarte mi corazón Y que lo sientas tuyo Tú, 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 yo, 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 solo es sexo ocasional Tú, 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 yo, 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 solo es sexo ocasional Tú, 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 yo, 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 solo es sexo ocasional Tú, 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 yo, 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 solo es sexo ocasional En milagro, provincias FM En milagro, provincias FM